Tú y yo, you remember Recuerdo las cosas que me decías a mí Cuando hacíamos el amor I remember Recuerdo lo que te hacía yo a ti Y decías en no parar You remember Las cosas que decías mientras yo Te hacía el amor I remember Recuerdo lo que te hacía yo a ti Y decías en no parar Todo comenzó El primer beso que ella me dio Los cuerpos no aguantaron la emoción Y fuimos al pecado de pasión It's okay It's okay We feel alright We feel alright En el amor no existe ley No existe ley Que pueda parar Porque en esta noche sentimos Dos cuerpos en pasión Sin testigo Sin que nadie me olvida Dos cuerpos en pasión Si no era hasta que pasen los días I remember Te recuerda Recuerda las cosas que me decías a mí Cuando hacíamos el amor I remember Recuerdo lo que te hacía yo a ti Y decías que no parar You remember Las cosas que decías cuando yo Te hacía el amor You remember Lo que te hacía yo a ti Y tú Y decías que no parar You remember You remember Y decías que no parar No parar No parar No detinges las cosas que tienes No parar No 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 Small No No I No No Decías que no parara Nunca pare Decías que no parara Nunca pare Decías que no parara Nunca pare Nunca pare Venga madre Nunca pare Te recorra Yo nunca pare No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cambiando mundo Cuéntrate aquí, boi, baby Despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz No, 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 no Bolsito de dior cuando sale Y un brimbrineo que se quita el viento de metal Este error de las calles Hace a mi noticia en todos los mares Cayó la noche La nena me dijo que no está seco en la puso de fumar Y la prefiero a ella aunque tiene un par Quiere repetir la noche de la cabra de la original Con ese flow, 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 flow Me vas a ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacer tal ritmo y yo no Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya llevo unos putos meses Y sin que nada, ni se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese A una habitación Dale, prendo y pase mala acción Tú y yo y una botella de ron Tú y yo y una botella de ron ¿Qué es eso? Polsito de Dios cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales Este error de natales es un cambio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mamá de la mamá ¡Gracias! 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 Ella se pone loca cuando suena la pita Se ve pasadesa y vidica Y el culo suena suena, suena 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 Ey, me cuéntame dinero, lo busco Ustedes se quedan hasta por pedes Se quedan hasta por ponga los fuletes Ponga, longa los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Ey, me cuéntame dinero, lo busco Ustedes se quedan hasta por pedes Se quedan hasta por ponga los fuletes Ponga, longa los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Ey, tu jeba quiere más, yo le cupo Y hasta que le cago en lo de gusto Y yo no te de luto, trágame los paquetes Séntate en la cadena, nunca apunta de billetes Si te pongo en Argentina, ponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Ey, yo tengo una guacha que fina Que quiere correr en piscina La tengo mala, poco pa' la medicina Tengo en el mundo, culo pareciendo gelatina Y yo solo tengo como si fuera en tu cantina Cero cuero malo, digo que se cortice Te tomo yo grande, si te suena como dice Guarante de esa nube, es maldita, es maldita Si yo tengo tira, mira, cómo me pasa risa Aprende a hostia, venga, tengo los trucos No más me busco, entonces yo más meruco Ustedes se buscaran, pero son pasando brutos Los míos por segundos, no los quiero minutos Vida me chapa, maldita Ella se pone roca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena clap, pero la shorty de revista Daba el chapa, maldita Ella se pone roca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena clap, pero la shorty de revista Ey, aquí somos gallos, cuida como te inventas La truce patrilla, lo que tú pagues de rengas Damos un melanteo con música violenta Nosí somos de callos, comprébalo y inventas Lo que te he prendido, lo dejo en Miami No me venden dinero, de contar lo más aburrí Lo he quitado cuando estaba, mis delitos cometí Yo no fongo contrincante, yo no estoy discutida Y esto para que yo sola, para de él y de su mujer y de su jefe Yo toco hasta del Dalas, yo lo que quiero es el iPhone Y yo soy mi mama, mientras me habla más me expreso No hay otro como yo, cojo los chili No te tareas, daba el chapa, maldita Ella se pone roca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena clap, pero la shorty de revista Daba el chapa, maldita Ella se pone roca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena clap, pero la shorty de revista Daba el chapa, maldita Ella se pone roca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena clap, pero la shorty de revista Daba el chapa, maldita Ella se pone roca cuando suena la pita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!